hola amigos de youtube bueno en primer lugar agradecer los comentarios y todos los que suscribir todos los que veis nuestros vídeos vale bueno tenemos aquí la alarma de un de un vehículo de un vehículo que funciona a 12 voltios vale tiene un montón de cableado pero sólo vamos a necesitar dos cables y lo que es la masa vale la masa en este caso sería los tornillos los tornillos porque está conectado aquí la masa vale y como esto a la carrocería del vehículo pues ya tenemos ahí en lo que es el negativo de acuerdo bueno vamos a necesitar lo que es el cable positivo para entrada de corriente vale y el negativo el negativo ya digo que será lo que es la el negativo será lo que es la chapa vale bueno lo voy a poner aquí y se trata de lo siguiente aquí hay mucho cable vamos primero a conectar lo que es el positivo de acuerdo y vamos a ver primero lo que es el funcionamiento vale y vamos a necesitar este cable vamos a necesitar los tres los tres lo que es el la masa el positivo y este cablecito que es el que cuando hace contacto con masa es cuando salta la alarma vale en primer lugar vamos a hacer una prueba voy a poner el negativo y el negativo este lo voy a poner a masa vale voy a poner aquí en la chapita ahí mismo se ve y vamos a hacer lo siguiente lo vamos a encender y la voy a activar vale tiene una potencia bastante considerable o sea se escucha mucho por si queréis bajar un poco el volumen de del aparato vale la haciendo si nos acordáis de este botón que preparamos o sea el mando de la alarma del coche bueno podéis ver el el vídeo en esta tarjetita y si no sale la tarjetita en la descripción del vídeo dejo el enlace vale igual lo mismo digo con la fuente de alimentación para quien quiera replicarla o hacer una parecida o igual dejo también aquí la tarjetita y si no pues en la descripción del vídeo también dejo el enlace de cómo dice la fuente vale bueno pues la vamos a activar vale bajar un poquito del volumen porque tiene mucho mucho volumen mucho sonido la alarma este tipo de alarma suena suena bastante la voy a activar queda activada y a la hora de que este cable toque con la masa vale con el negativo es cuando salta la alarma de acuerdo para desactivarla pues usaremos el mando entonces haremos lo siguiente para activarla tocamos aquí y con el mando bueno la paramos bueno de qué se trata la alarma para hacerla funcionar con un láser bueno voy a usar un sensor un sensor de luz vale de este de este tipo vale no sé si lo ves ahí bueno esto es un sensor de luz vale y lo que voy a hacer es lo siguiente una vez que está activada la alarma vale esto es una idea por si queréis replicarlo para alguna casa alguna vivienda o lo que queráis sabiendo ya el sistema de choque cuando tocamos el negativo con este cable bueno he cogido esta madera que me da el alto de justamente de lo que es láser voy a usar este tipo este tipo de láser para hacer la prueba vale no sé si lo veis ahí bueno pues poniéndolo aquí a la misma al mismo nivel bueno pues vemos que nos pega no sé si ves ahí el rayo de luz bueno nos da ahí justamente donde vamos a poner lo que es el sensor vale bueno le he puesto así vale lo sujetado con cinta lo sujetado con cinta de carrocero los puestos y al vino porque si pongo una pinza pues claro ya me sube de ya me quedaría más alto vale bueno lo voy a poner así y lo que hago es coger un cable poner el cable es el que tocaría con la masa que es lo que haría saltar la alarma a una parte aquí del sensor de luz y bueno ahora vamos a sujetar lo que es el trocito de de madera vamos a sujetar para que no se nos mueva de acuerdo y el de ldr lo vamos a levantar o subir según nos dé el láser o sea primero vamos a marcar que nos de justamente el láser ahí estaría perfecto de acuerdo lo dejaríamos activado con ésta con esta pinza si no si nos coincide ahí no hace falta prácticamente no hace falta ni sujetarlo vale no nos está dando ahí yo creo que bastante bastante justo en el punto donde queremos no podremos levantar un poquito vale ahí lo tenemos y ahora cogeremos la otra parte de la otra negativa vale lo vamos a acoger justamente en la parte aquí que haga mejor mejor masa bueno está activada pasamos por el haz de luz y ya estará solamente un experimento para hacer saltar la alarma con un sensor ldr vale bueno así es que nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao